¡Hola tropa! ¿Qué tal mis fieles seguidores del mundo de la cocina? Hoy estoy haciendo aquí un poquito de sushi que con esto de la cuarentena ya no sé por dónde esplayar mi... Por dónde esplayar mi imaginación Y vean, bueno, yo ya empiezo un poquito avanzado El secreto para hacer un buen arroz especial para sushi es que no sea un arroz largo Necesitamos que sea un arroz mediano, un arroz bomba también iría bien Entonces lo tenemos que limpiar muy bien antes de cocerlo Unas 5 o 6 veces, que suelte todo su almidón Luego lo dejaremos reposar 30 minutos antes de su cocción sin agua ni nada Y luego 10 minutos a fuego rápido Y vean, este es el resultado final Los partimos bien en la alga Luego utilizaremos una maderita de como caña de bambú Que yo primeramente la precinto con film Para evitar que esté en contacto directo con la madera Bien, una vez se esparce todo el arroz Añadiremos, pues bueno, yo tengo aquí un poquito de pepino Tengo zanahoria, salmóncito, aguacate, cangrejo y un poquito de maonesa Pero luego cada uno puede hacer a su gusto Y vemos que falta arroz Sobre todo que quede todo bien cubierto Lo aplanamos bien Ahí está Vale, vale Una vez que hemos creado un canal aquí al principio Del alga con el arroz Yo lo voy a llenar de maonesa Ahí está Un poquito de maonesa Luego Le vamos a añadir Un poquito Unas suaves láminas De aguacate Se trata de hacer trozos que nos lleguen Hasta del lado al lado del Del alga ¿Veis? Así Posteriormente Añadiremos un poquito de salmón En este tiempo de cuarentena Qué bueno es comer un buen sushi Fresquito y casero Ahí está A mí que me gusta mucho el salmón Le voy a poner abundante Bien Y luego Le añadiré Un poquito De pepino Ahí está Que le dé un toque fresquito Fresquito Y bien Una vez tenemos ya colocado Todo lo que queremos En nuestro interior De nuestro sushi Vamos a proceder al enrollado Cogemos de un extremo Y sobre todo Ha de ser cuadrado No circular Vean Así Una vez lo tenemos así Aplanamos bien Por todos nuestros lados Y que sea cuadrado Sobre todo Señores ¿Veis? Como poco a poco Este ya va cogiendo La forma que queríamos Es muy sencillo Eso lo podemos Practicar con la familia En casa Nuestros hijos Y queda buenísimo La verdad Y bien Una vez hemos acabado De enrollarlo Yo aprovecho el film Este que tengo Lo enrollamos bien Si por los lados Se sale un poquito No os preocupéis Lo ponemos Al final de todo Y lo enrollamos Como un caramelo Ahí está Y pasamos a hacer Otro rollo Bueno Tropa Ya por último Les voy a enseñar También Una vez que ya estamos Puestos a hacer El migiri Sobre todo Para tratar el arroz Debemos tener Las manos Siempre un poquito Húmedas Nos ayudará Luego a manipular El arroz ¿Veis? Yo aquí Ya voy haciendo Mis creaciones Pero aquí Le podemos poner Salmón Atún Lo que nosotros Queramos Yo Hoy tengo Este salmoncito Ahumado Ahí está Le pondremos Varias capas Y a mí me gusta Irle dando Pequeños matices Frutales Que con este tiempo Son muy importantes Y así lo podemos Preferiblemente Es mejor Troceado En láminas Para que luego Nos resulte Mucho más sencillo A la hora De aplicarlo Pero bueno Y nada señores Con un poquito De paciencia Yo creo Que lo hemos conseguido Muchísimas gracias Y si os ha gustado El video Dejen caer un like Un saludo Y bueno señores Ya por último Para rematar Para quedar Como todo un trubán Mojamos un poquito El cuchillo Que vamos a utilizar Previamente Para cortar El sushi Bien Haremos un corte central Y luego Normalmente Nos tienen que salir De siete a ocho Procciones Veremos Serán pequeños bocaditos Uy Que lástima Bueno De delicatessen Este lo reconstruiremos Luego Y bien Esto lo pondremos Aquí así Estos dos Acá Así Completando Ahí está Y por último Ahí está Señores Sushi en casa Muy sencillo Y en esta época De cuarentena Yo me quedo En casa Cocinando Un saludo Espero que les haya gustado Mi video No 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 Gracias por ver el video.